Hola, y vamos a continuar con la aventura efectivamente de Mr. Zelda en el valle perdido este alejado de la mano de Dios. El otro día dije que a lo mejor me iba a librar del fuego este y a lo mejor coger leche de la vaca, pero estoy suponiendo que la vaca esta que había en la entrada del pueblo me fuera a dar leche. No sé si he hablado con toda la gente del pueblo. He hablado con unos cuantos. Espero que el sonido esté bien y honestamente diría que no he olvidado qué es lo que había que hacer. Ah, sí, habíamos conseguido algo que nos servía para que los tipos de la entrada me dejaran pasar al bosque perdido o algo así. Definitivamente me acuerdo de todo. Ahora que todo ha vuelto a la normalidad. Ah, bonchus. Hemos comprado bonchus. Sí, necesitábamos bonchus para... para dárselo a uno de los guardias o reventarles con el bonchu una de dos. Pero por otro lado... Vaca, dime que me puedes dar leche, que he salvado el pueblo o algo así. No, atacar, no, hombre. No puedo hablar con la vaca para que me dé leche de alguna manera. A ver, porque estaba pensando en hacer esto. ¿No era tocando la ocarina? ¿Para que las vacas te dieran leche? No lo recuerdo de lo que hay nada, pero ¿puede ser? ¿No? La canción de Epona. ¿Cuál era la canción de Epona? Espérate un momento. La he olvidado. La he olvidado por completo. A ver, chivamelo. Arriba, izquierda, derecha. ¿No es lo que he hecho? Juraría que es literalmente lo que he hecho. Alguien se ha suscrito... 28 meses, de nuevo. No sé cómo la gente estaba suscrito durante todo el tiempo que no ha estado. ¿Quieres guardar? Sí, ¿por qué no? Juro que he tocado estas notas en esta combinación. Pero a lo mejor lo he tocado una vez y luego me rendió, en lugar de dos veces. Muuu, menos mal. Qué buena canción me recuerda a los prados, es verdad, sí. No me acordaba que decían cosas como estas. Esta canción me hace sentir bien que puedo producir mucha leche, menos mal. También es verdad que solo tengo tres corazones y la leche no va a ser nada útil. Porque para cuando a lo mejor me quiera dar cuenta que tengo poca vida me han matado y no me puedo tomar la leche. Pero por otro lado, es muy posible que el fuego azul no me sirva para nada. Porque el fuego azul... Si hay algún puzzle después que me haga falta el fuego azul, lo más probable es que haya fuego azul a mano para poder resolver el puzzle. Así que usaré mi botella para la deliciosa y nutritiva Chele. Guay. Leche Lon Lon. Estamos lejos de Lon Lon. Creo. ¿Cómo queda este sitio de Lon Lon, del rancho? Esto es muy nutritivo, etc. Cinco corazones. No tengo ni... No tengo... Ay, se puede ver dos veces. Es verdad, no me acordaba. Tiene hasta cinco usos y solo tengo tres dos corazones, pero bueno. Con esto a lo mejor puedo lanzar más rayos láser por ahí, por la vida. Estoy feliz. ¿Para qué sigo cogiendo dinero? Si está claro que ya creo que no vamos a necesitarlo más. Vale. Me he venido yo aquí muy feliz, pero... Ah, sí, ya recuerdo. Espera, sí. Había teletransportes y movidas. Pega salticos así guayses. Pasando muy fuerte de las flores. Aunque tengo pocos palos. ¿Por qué me acerco? Si con los rayos láser no... Para que me dieran el palo... A lo mejor tiene que hacer el ataque así cargado. ¿Había alguna forma de cortarles bien por abajo para que me dieran palos? Estoy seguro, pero... Pero definitivamente no es así. Da igual. Ahora me sueltan bombchus aquí, bestia la porra. Si lo sé, no voy al pueblo y les salvo de la extinción. Vale. Ya vendrás ya. Odio a los murciégalos estos. Tengo bombas. Cógelas antes de que las use para matar murciélagos. Mi compañero le gusta... Es el compañero el que quiere las bombas, ¿no? Tengo uno detrás mío. Me está mirando. Eh, ni siquiera... Piensas en pasar por mi lado. Nadie ha pasado por mi lado, ni siquiera el coleccionista ese, etcétera. Oye, pero... ¿Quién era el que quería las bombas? No eran estos dos, ¿a que no? Había otro bombchu. Otro Deku más adelante que quería los bombchus. O un bombchu que quería Dekus. Una de dos. Sí, 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 pero... Voy a cobrar... Deja de hablar. Le estoy dando a fijar el objetivo y creo que eso hace que hable. O a lo mejor es por estar cerca suyo y el que se piensa que está intentando pasar de él... Déjame tranquilo. No, porras. ¿Por dónde había que ir? Vamos a decir que es por aquí. Tú no querrás bombas, ¿no? Tú disparabas, ¿a que sí? Vale, muy interesante. Cuéntame más, ¿no? Vale. Por aquí también se va. Que sea lo que Dios quiera. Esto la semana pasada pasó también. Pero de nuevo. Estaba diciendo. Esto pasó... Viene en todo el live stream. Hoy nada más empezar... Pumba, se ha caído. Seguro que a partir de ahora va a ir todo bien. Lo que pasa es que nos hemos saltado cosas. Porque se ha caído el vídeo y todo el rollo. Entonces... A ver, sí, guarda. ¿Por qué no? Estoy con los hermanos que me pedía que les enseñara las bombas. Lo que pasa es que me parece que cuando se ha caído estaba por ahí atrás. Antes en algún lado. No lo sé. Y no sé cuál es el motivo que de vez en cuando... Es que no es que se me corte el vídeo. Es que todo el ordenador... Debe ser cosa del Open Broadcaster o algo así. Todo el ordenador que utilizo para grabar esto y para hacer la retransmisión dice... Pues... Cata Crocker. Y me muero. Y ahí... Y eso antes no pasaba. Entonces no sé por qué es. Pero ya ha pasado dos veces. Así que eso ya empieza a ser un patrón de comportamiento. Nos hemos saltado algo. Creo que entraba por un agujero o no sé qué. Y de repente estoy aquí. Es magia. Es el poder del teletransporte y viajar en el tiempo y todo eso. Pero bueno. Creo que no se ha visto cómo ha hablado con este. Así que tú. Este es mi hermano Miko y mi nombre es Michael. Somos los hermanos Deku. Basta de introducciones. Necesito tu ayuda. Por favor muéstrame un Bonchu. Créeme. Son la cosa más guay que existe. Si puedes encontrar alguna forma de derribar esa pared de ahí con un Bonchu. Encontrarás una forma de pasar a través de los guardias. Marca mis palabras. Y yo. Si veréis que antes tenía 29 Bonchus y ahora tengo 19 es porque efectivamente. Literalmente había hecho esto. ¿Quieres verlo? Toma, Paty. Disfrútalo. Oh no, mierda. Pues luego no puedas cavar en primera persona. Corre. Y ahora usa lo palo que lo tenías que usar. Estoy muy cerca, ¿verdad? Eso es malo. Necesito tirarlo de más lejos porque explotan súper tarde. Tal vez desde aquí. No, no quiero fijarme en esos dos. Navi inexistente. No te fijes en el objetivo. Quita. Oh. Toma, otra para ti. Dios, me voy a gastar las 20. ¿Cómo puedo quitar luego una vez que estoy en vista en primera persona? O en vista en primera persona. En vista en... Joder, tengo que dejar de hacer eso. Se me queda la vista fija en la gente. Y no puedo quitarla. Ahora se ha quitado por gracia del señor. Pero no sé cómo se hacía. Lo he olvidado por completo. Me quedo siempre atascado mirando a las musarañas. ¿Puedo hacerlo así? No. No sé dónde está ese boncho siquiera. Por ahí arriba. No puedo forzarlas para que exploten, ¿eh? Porque no entiendo cómo lanzar el boncho para que explote cuando tiene que explotar. Y se me van a gastar. A lo mejor desde aquí. Espera un poco al lanzarlas. Eso también es verdad. Llevan un contador, ¿no? Uno, dos y... Aún así. Aún así. Si lanzas un radio con la espada, podría intentarlo. Pero me pica la nariz y no puedo. Dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora. Vale. Menos mal. Parpadean rápido. No me acordaba de eso. Jopet. Ah, ya estoy. Vamos. 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 A lo mejor podría haber hablado con el tipo ese. Y esto parece importante. A lo mejor me dice algo. ¿Has encontrado el pase Deku? ¿Esto es una cosa que existe? Espera, ¿y ese es uno de mis objetos? No. Gracias a Dios digo. No sé qué más objetos pueden meter, pero no esperaba un pase Deku. Ahora somos oficialmente Dekus. Es así como funciona. Hola, ya he volado el muro. ¿Qué te ha parecido? Gracias por ayudar a mi hermano y a mí. Toma nuestro pase Deku y vete a perseguir a ese coleccionista de hadas. Ahora que los guardias se dejarán entrar al sitio este de los Dekus. Ahora que lo pienso, el coleccionista de hadas tiene que ser el Skull Kid, ¿no? El Skull Kid, ¿no? En el Majora's Mask, ¿no? Se ve tranquilo. Porque tenía dos hadas. Y a lo mejor coleccionaba hadas. No me acuerdo de ese detalle. Uy. Mira, paso de vosotros. No me dais nada más que disgustos en este área, las puñeteras planticas. Aunque digo yo que tendrá que haber algún jefe aquí. A lo mejor es otro tío. Estamos en el Burejo de la Muerte, vale. Tengo un pase, tenéis que dejarme pasar. Todavía no es aquí, un segundo. Vamos para allá. La indecisión. No sabía si saltara al tronco de la derecha o al de la izquierda y al final no he saltado a ninguno. Por favor, un poquito de control. Que la potencia sin control no sirve de nada. A ver. Oye, decidete, pero no hagas esas cosas raras. No fíjese el objetivo que al final... Pero aunque no sé si tendría que matarte porque vas a estar dando el coñazo... Ya verás, me la voy a liar. Bien. No, no. Así a humor amarillo no nos van a dejar ir, ¿eh? Si no podemos saltar los troncos. Por favor, esto no es literalmente nada. No es un puzzle, no es una misión, no es un minijuego. Por favor, sube. Gracias. Es andar del punto A al punto B. Bien. Y ahora los guardias se van. Lo que no se han ido son los murciélagos. Oye, se han ido ya los guardias. ¿Eso te importaba a ti para algo? ¿Qué hago? El rancho cluk-cluk. Ah, el rancho cluk-cluk. Lo vamos a ver. Y es nuevo. Pero los guardias no me dejan visitar. Los guardias se han pirao. Lo necesito para el certificado nacimiento de mi cuco. Te maldigo cien veces. Murciégalo. Le gusta mucho a este juego poner sitios ahí donde se vea irregular. Las caídas. A ver, ¿ganó algo matándoos? He pensado que no. Así que la opción pacifista creo que va a ser la que va a triunfar. ¿Es el rancho? Es el rancho. Veo un cuco por ahí. Es el camino Deku. No sabía que tenían carreteras los Dekus. Por cierto, esto me tiene que servir para esto. Seguro, salvo que luego tenga bombas normales. No sé por qué la primera persona. Pues no había un sitio donde había un millón de piedras que a lo mejor podía haber roto. Ey. Mira, a ti sé que te voy a matar, pero porque me caes regular solo. Has entrado atacando y no lo aprecio. Me interesa por motivos. Me falta una pieza solo para conseguir. Las mariposas no se podían coger en botella, ¿verdad? Voy a suponer que no. Ahora. Por si acaso mato a todos los enemigos, no vaya a ser que sea alguna de estas cosas que cuando matas a todos los enemigos se activa un segundo secreto o algo así, no creo. Pero por si acaso. Que no se diga que la violencia nunca soluciona nada. Tú eres de los que hablan o no eres de los que atacan. Porque no me fío. ¿Cómo has llegado tú, un humano, hasta aquí? ¿Has venido a cambiar una...? Un... Sí. Una... Eso. Joder. ¿Por qué no me salen las palabras en español? Did es como propiedad, pero no es... Podría haber como propiedad. Tal vez... Sí, vengo a hacer comercio. ¿Esto es una puerta o es algo que bombardear? Esto es algo. Vamos a la cabeza, Link. Ante la duda, Bomchu. No podía comprar más, pero es que me he gastado la mitad haciendo nada. Porque no me espero. Pero eso parece algo, así que ante la duda, bombardearlo. Hay cosas que no fallan. ¿Una pieza? No va a ser una pieza, va a ser dinero. He conseguido un Bomchu. Y para entrar aquí has gastado otro Bomchu. Ah, no, me han dado un huevo de Bomchus. Gracias a Dios. Vale, vale. Pensaba que me habían dado uno. Será posible. Nos hemos quedado igual. Los Bomchus que entran por los que salen. Dame el dinero. ¿Quién sabe si podré comerciar de verdad con los... Con los BQs estos. Uh, sospechoso. Puedo apuntar ahí. Ok, lo acepto a regañadientes. Pieza de corazón. Gracias. Ahora es cuando ya empezamos a ser un poquito más personas con más corazones. Que solamente con tres... Uf, hasta la cosa peliaguda. Uh, me gusta lo que habéis hecho con la decoración. Eso es, lánzame un Bomchu, por favor. Eh, quieto, parado. Anda, es un Skull Kid de estos... Pero vamos, no... La raza no se llamaba Skull Kid, ¿verdad? ¿O sí? Pero vamos, son todo una especie de... En el bosque había muchos de esos. Aunque uno en particular es el que era Liopardilla, pero... Pero tú eres uno de su raza. Se llamaban todos... Skull Kid, ¿o era el nombre particular del del Majora? Es que no me acuerdo exactamente del detalle. Pero tú hablas conmigo y eso. ¿Te apetece un pequeño juego, joven viajero? Intenta derribar los ojos del... Sí, reventar los ojos de la calavera. Apuesto a que no puedes. Eh... Me encantaría. Pero no le da a hablar y tú sigues hablando. Se llaman todos así, vale. Tengo 20 Bonchus, pero no se me ha dado muy bien lanzarlos hasta ahora. Ahí vas. Los Bonchus lo que pasa es que no te puedes fiar de la precisión que tienen. Si tuviera, y a lo mejor podría ser que uno de los objetos que nos falta por conseguir sea el tirachinas, sería bastante más fácil. Voy a lanzar un par, como van a lanzar a lo mejor, a lo mejor fuera. ¿Lo ves? Uno ha colado. Pero se van para la derecha por algún motivo. ¿No? Van aleatorios. Es que el problema de los Bonchus es que van aleatorios. Voy a lanzarlos al centro y alguno acertará. Digamos hasta 10. Ya, no pienso gastar más. Ah, pero me van a dar algo si lo hago. Pero me voy a quedar sin Bonchus. Bonchus. Pero tengo dinero para comprar más. Eh, el ojo ha vuelto, ¿verdad? Creo que tienes que derribarlo. Apunta. No puedo apuntar. Salvo que pueda fijar la cámara. Los Bonchus tienen vida propia, no van nunca recto. Antes he intentado apuntar y he salido al lado contrario. Lo habéis visto, no estoy loco. Si tuviera, ya digo, si tuviera otro arma, a lo mejor podría. O a lo mejor... Nah, pero esto no llega ni de coña, ¿no? Me refiero a que puedes ponerlo en diagonal. Da igual que lo ponga en diagonal. Luego el Bonchus de esa diagonal va a decidir a qué ángulo va a coger. O sea que... Por mucho que apunte, va a dar igual además. El ojo se ha regenerado. Creo que tienes que hacerlo relativamente rápido. Contar con los Bonchus para eso es casi aleatorio. Creo que a lo mejor si consigo un tirachinas o algo así en el futuro, podría hacerlo. Ahora, que me acuerde volver aquí es otra historia, pero bueno. Eso es otro tema, vámonos. Nah, seguro que luego lo podemos hacer. He vuelto para atrás, ¿a que sí, eh? Vámonos. Necesitamos un método de transporte más rápido que esto, por cierto. Pasando de ti. Uh, sospechoso. Espera un momento, que a lo mejor me doy un baño antes de ir a donde quiera ser que tengamos que ir. Muchos caminos. No me gusta tener que tomar tantas decisiones. Cógelas, gupias. Cógelas, cógelas, cógelas. Imagino que también podríamos coger un pez con la botella, pero si no me lo pide ningún NPC, me quedo con mi leche, gracias. Vale. Dos opciones. El Deku seguro que me dice algo. Soluciona mis dudas. ¿A dónde voy? Has conseguido, has acumulado rupias. Uno de nuestros mercaderes tiene un objeto raro en oferta. Pero... Pues el aspecto de tus zapatos no serás solamente un pobre campesino, ¿verdad? Hombre, un poco sí, pero por otro lado también me he hecho con todas las rupias que he podido. Vale, por arriba luego que no se nos olvide volver porque tiene que haber algo por otro camino. Ya estamos en el poblacho de Cuestio, como se llame. Ah, Dios, no me des esos sustos. Por favor, escucha con atención, Mr. Zelda, este puede ser la última vez que hablemos como de esta forma. Temo que esta sea la última vez que puede ser que hablemos de esta forma. Mira a tu alrededor y observa. Estás un poco inmóvil en forma. Este bosque puede parecer pacífico en primera vista. Y aún así siento la presencia de las hadas cerca. Eso no es todo lo que siento. Tú también debes sentirlo, la oscuridad que se aproxima. Es casi como si escuchas atentamente... La luna se fuera. ¿Eso es un hada? Puedes oír sus llantos. Claro, podría ser peor. Podría caérsenos la luna en la cabeza. Pero tiempo al tiempo. Cuando he escuchado que el demonio estaba cerca del bosque, intenté ir a detenerle. Quería proteger a todas las hadas y como puedes ver, fallé y perdí mi vida. Está muerta. En lugar de morir una muerte inútil, se llevé mi espíritu en esta espada y te esperé. Esperé por ti, Mr. Zelda, que volvieras. Como sabía que harías. Lo siento, no haber podido ser de más ayuda, pero estoy contenta de haber podido pasar el tiempo juntos, así que por favor, dale a esta aventura un final esperanzador. No sé qué, siempre. Mierda, siempre me pierdo un cacho. Hablas muy rápido. Seguro que no era importante. Usa la cabeza Link. Nada. Ok. Vale, 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 vale. ¿Qué te cuentas? ¡Hola! Tengo una botella. Me gusta eso. Llena del puro aire del pueblo este, de los Dekus. Es un gran souvenir, 40 rupias. Lo acepto por la botella, no por el aire. Pero gracias. ¿Has conseguido una botella vacía? Que no, hombre, que tiene aire de importación. Tiene deliciosa. Agua de baño, gamer. Y eso son todas nuestras botellas, supongo. Eh, jovencito. Tienes que beber mucha leche. Eh, ¿qué tal venderte nuestra famosa leche Deku, de Noez Deku, por 40 rupias? No, gracias. Ya vengo servido. Ah, tú te lo estás perdiendo. No hay más de dos botellas, ¿no? O sea, que no me va a dar una botella junto con esa leche. Tengo que traer mi propia botella y eso no... Eso no... Aunque si lo llevo a saber, podría haber... Podría haberme quedado el fuego azul por si acaso. Pero vamos, tampoco pasa nada. Vale, o sea, ¿que aquí nada más que hay comerciantes? ¿O qué es esto? Un momento. Tú eres el tipo de las judías mágicas. Y bonita pieza de corazón ahí arriba. Y antes vimos un sitio, aunque sabe Dios que no recuerdo dónde era, donde se podían plantar. Bienvenido a la tienda de rareza. Se ha abierto mi tienda en el bosque Deku, así que puedes conseguir nueces Deku. Ah, para poder conseguir yo muchas nueces Deku. Las deliciosas nueces Deku. ¿Te gustaría cambiar tus nueces Deku por una máscara de conejo? Veinte, creo que tengo. ¿Tengo? Debo tener. No las he usado hace un montón. Esto es interesante y bueno. No solamente son las orejas de conejo súper monas, sino que hace que puedas saltar más alto y correr más rápido. No esperaba que fueras a cambiar tú esto conmigo. Pensaba que de verdad fuéramos a coger lo de plantar. Pero esto es interesante. Muy interesante. ¡Bastante más rápido! Ligeramente más rápido al máximo. Ahora, ¿cómo consigo llegar ahí arriba? Salta. No, no mires. Salta. Salta. Ahí arriba se tiene que poder llegar a agarrarse. Pues ya tenemos... Ya tenemos cosa para... Vamos, que no me voy a quitar las orejas de conejo en todo el resto de la partida. Aunque vamos, cuesta manejarlo también, es verdad. Pero me da igual, es rápido. Esperaba usar a Epona, para eso teníamos la canción de Epona, no las orejas de conejo. Pero oye, no me voy a quejar. Hey, ¿te gustaría visitar el jardín de Kubaba? No sé. Me han dicho que merece mucho la pena, vamos para adentro. Si me devuelves tres rupias, tampoco pasa nada. No sé para qué estoy aquí, pero voy a matar plantas. Vamos al jardín y hacer trabajos de jardinería. No, cuidado. No, me sorprende que Kaze hayan podido hacer esto, aunque no es Kaze el principal, aunque ha participado, obviamente. El ROM este de Zelda, de todas formas, sí que me parece que ha recibido... No el ROM en sí mismo, pero los vídeos que subieron a lo mejor de... El hack está listo. El vídeo de presentación me parece que se lo tumbó a Nintendo y cosas así, como siempre. Porque Nintendo hace las cosas como solo Nintendo hace las cosas. Me ha llegado a pegar uno, ¿será posible? Tienes que hacer estocadas para adelante para conseguir los palos. Bien, lo acabo de recordar porque literalmente acaba de ocurrir. ¿Para qué he venido yo aquí? ¿Además de para perder medio corazón? Tiene que haber algo. Estocadas, necesito más palos que tengo pocos. A lo mejor si... También tenemos... Solo falta un objeto por conseguir. Es posible que el objeto sea la lente de la verdad. A lo mejor aquí hay algo si usamos la lente de la verdad. O a lo mejor tengo que bombardear algo, no lo sé. Todas estas hadas me mosquean mucho. Voy a intentar atrapar una. Me desequipo. Las marisoplas tienen que ser para algo. O marcar algo, aunque también puede ser que sea de... ¡Deja de...! Tengo que desequiparme de esos bonchos. Me van a buscar un problema. Así que en su lugar... Así estamos mejor. Si es como en general puedes convertir las mariposas en hadas. Pero las hadas están atrapasadas ahora mismo. No tendría mucho sentido, ¿no? A ver, podemos saltar más. ¿Cuánto más? Bastante más. Pero con el ángulo correcto, tal vez. Esta música... No sé de qué es, pero... De alguna forma me parece como si fuera una mezcla... Entre música del Zelda... Y del... Y de algo así como el... Monkey Island. Pieza de corazón, guay. Aunque me parece que la música esta saca... Creo que no estaba hecha originalmente para esto. Lo sé porque, vamos... En la primera parte me llegó alguna reclamación... De la canción del... Del Bosque Beku. No recuerdo de qué era, pero era de algo. ¡Hala! ¡Eh, tú! Esto es un desafío de saltos, ¿a que sí? ¡Esa máscara tuya no será suficiente! Tendrás que... Que... Planear... Por encima de esto de alguna forma. Y no puedo agarrarme a los... A las plantas que hay por ahí. Es lo peor que puede pasar. Tío, los saltos son importantes, pero... No es suficiente. Vuelve a equiparte, gracias. Tío, menudo saltacos. Agárrate bien. Eh, 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 bichos, bichos, los bichos tienen que ser para algo. Por si acaso, vale. Desequiparme las cosas del C porque las tengo la manía de usarlas sin querer. Ok, wey, buenas. Perdón, me he desequipado las orejas de conejo. Voy a vender... Mmm... Mi pieza más valiosa por... Una pieza de corazón por 99 rupias. Comprado. A lo mejor se les digo que no pueden bajar el precio, pero da igual. Somos ricos. Me faltan otras dos, de repente, de no tener ninguna, tener ahí... Seis. Au. Y tengo un bicho. Espérate, ¿solamente esto sirvió para comprar? ¿Es el pueblo de los mercaderes ocultos? Y sigue habiendo concentraciones de mariposas que siguen siendo súper sospechosas para mí, pero bueno. Pues no sé cómo proceder. Mmm... Tiene que haber alguna forma de planear, se supone. Que si es un objeto nuevo, la verdad es que es interesante. Y me interesa. Cada vez que hacemos una transición me desequipan mis orejas de conejo. Esto no puede ser. Más comerciantes ocultos. Voy a necesitar más rupias. Por cierto. Así que... A cortar el césped. Cada uno tiene que conseguir su primer trabajo de alguna forma, Link. Para conseguir... Dineros. Buenas. Algo por 79 o menos. Dequestix de gran calidad por 15 rupias. ¿Qué te lo has creído? Puedo conseguirlo gratis. Perdiendo, sacrificando mi vida, pero gratis. Todas estas concentraciones de mariposas, tío, de verdad me inquietan. Ah, mierda. Le he llamado Link fallo mío. Es Mr. Zelda, como todo el mundo sabe. No me ha durado mucho la coña. Vale. Espérate, nos faltaba un camino por recorrer antes. A lo mejor el planeador, ¿eh? Si o lo que quiera ser que... Que haya... ¿Me has cerrado la puerta lo de las plantas? ¿En serio? Voy a tener que salir del pueblo. Necesito poder llegar... Supongo que se continúa por ahí, pero me falta un objeto o me falta algo. Tampoco he entrado ahí. Espérate un momento que no he visitado todo lo que puedo visitar. Pero creo que voy a tener que ir por fuera. Por el camino que no hemos recorrido. Güey, cuidado con las orejas. ¿Tú qué me vendes? ¡Palos, Deku! ¿Tú no eres el mismo de antes? ¡Quita! Los bichos espero que sirvan para algo en el futuro, porque tengo una botella dedicada a ellos. Y son más comunes de lo que esperaba, pero... ¿Quién sabe? Y me extraña que no me hayan... Vendido... Me extraña que no me hayan vendido... Semillas. Para poder plantar en el agujero. Pero... Recordarme si estoy en lo cierto o estoy recordando cosas que no existen. ¿Tú no podías meter bichos... En los agujeros que servían para plantar... Semillas? ¿Y para qué servía? ¿No salían a lo mejor... ¿Cómo se llaman estos? De esculturas doradas. Pero que yo sepa que no hay esculturas doradas. ¿O eran para otra cosa? Creo que voy a tener que mandar un bicho al agujero ese si no veo ninguna otra alternativa. Aunque dudo que esa sea la solución. Vale, espérate. Aquí hay más cosas. Ah, no. Por aquí estuvimos antes. ¿Tienes que visitar el rancho? Bueno, lástima. Se ha destruido... Hemos destruido el puente. No podemos dejar que nadie pase... Como le venga en gana. Ya, pero tengo... Mira. Supersaltos. Pero por otra parte, ahora tengo curiosidad de ir hacia donde estuviera. Dios, esto va a ser una pérdida de tiempo seguramente inútil. Pero ahora corro ligeramente más rápido, al máximo. Dejarme un momento, porque ahora que he recordado que puedo poner... Pero... ¿Dónde? Estaba el agujero ese. Esa es la cuestión. ¿Podremos llegar hasta aquí? Sí podemos. Guay. No ha tardado nada. Es un desvío tontuno. Pero como el jugo es corto... A lo mejor merece la pena. A lo mejor me da una pieza de corazón, oye. Y ya me falta nada más que una. Que no estaría tampoco mal. ¿Sabes qué? YOLO. ¡Wiii! ¡Ah! ¡Wiii! ¡Bien! He sobrevivido. ¡Wiii! Tío, las orejas de corazón... Las orejas de... Las orejas de conejo... Las orejas de conejo... Tiene que estar por aquí. ¡Uy! ¡Ah, porras! ¿Alguien se acuerda dónde estaba el agujero ese misterio? Madre mía, me voy a descontrolar. Me voy a salir por ahí. ¡No es por aquí! ¡Ay, Dios! Había olvidado este agujero. Gracias por quitarme medio corazón. Lo aprecio mucho. ¿Para qué sirven los murciegalillos esos? En serio. Me voy. Me voy. Me voy. Sí, por aquí. ¿Por qué no? ¡Ah, espérate! Eh... 23 es número 1, ¿no? 23. No veo nada que plantar. El número 1. ¿Estaba en este pueblo? ¿El agujero? Dios, no me acuerdo de nada. ¿En el templo, posiblemente? O aquí, en la casa que... Primera... Visita parecía que no había nada. No, arriba... Aquí había una pieza de corazón. Hola, tú no querrás un bicho. O bien me he saltado... El sitio que había... Que hacer eso... O no me acuerdo. La biblioteca no puede ser. Pero a lo mejor... En el templo, sí. Si solamente recordara las cosas con cierta exactitud. O no me he saltado. Uy, uy, casi. Ups. Me he pasado. Si de verdad tengo que usar aquí los bichos... Luego creo que voy a coger fuego rojo o fuego azul de ese... Porque no me fío tampoco. ¿En la casa de los jarrones, tal vez? Recuerdo... Alguien se... Ah, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. Casi donde decía. Quítate esto que me descontrolo. ¿Y bien? Que por cierto, luego puedo volver a coger al bicho. Tenía que volver a coger al bicho. Tenía que dejar que los tres entraran. Ah, menos mal. Nada, da igual. Me puedo quedar con ambas cosas. Ahora, la pregunta es... ¿Me voy a quedar con los bichos o cojo fuego? Me voy a quedar con los bichos porque puede haber otro agujero de estos por ahí. Tenía otras palabras. Que os den pringados. Ahora sí que no voy a volver a vuestro pueblo nunca. Adiós. Salvo que quiera más leche luego. Adiós, he dicho. Vámonos de aquí, que esto está muy lejos. Me falta una pieza de corazón. Eso es bueno. Uno de estos saltos me va a llevar a donde no quiero. Me va a haber una desgracia. No, no podéis cogerme murciégalos. Esta vez no. Soy más rápido. Bien, 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 bien. Vale, ahora es otro que vamos a volver ahí arriba y está todo hecho. Si solo tuviera más bichos... O el objeto misterioso último, que no tengo ni idea de qué puede ser. Ya digo, si es un tirachinas, fantástico. Porque podemos hacerlo de las bombas. Porque es que... En el pueblo nadie vendía bombchus, ¿no? ¿Creéis que me harán falta para algo más adelante? La respuesta es probablemente. Pero que no se diga. No me dejan hacer tantos a la vez. Estás ahí. Estás ahí. Ha pasado a través. Lo habéis visto, ¿no? Lo han atravesado. ¿Podría comprar bonchus en la tienda? Bueno, sí. Podría haber vuelto a comprar bonchus en la tienda. No me fastidies. Uno más. Me quedo con tres. Por una emergencia. Dios, que folla. Esa sería alucinante. Eres mucho más guay que los de Q. Gracias. Has ganado esta apuesta. Por favor, te daré el premio. Dime que es una pieza más. Cinco corazones. Madre mía. Estamos que lo tiramos. Increíble. No me desafiarás a que lo haga otra vez, ¿verdad? Porque esta vez sí que no. No, porque si me pongo aquí me aplapa ya. Nada. Pero un par de veces ha atravesado. O sea, se ha metido como por detrás del ojo. De forma misteriosa el bonchus. Vale, vamos a ir por el camino que quería ir todo este tiempo. Ahora sí, de verdad, de la buena. No se ha visto. Ah, no, sí. Que me hago al rancho. Si ya has venido por aquí. Madre mía, qué mal estoy. ¡Uy! Omega salto. Los bonchus es que son muy random, tío. El minijuego que había en el Majora más de usar bonchus para... Para darle al objetivo. Creo que era en el Majora o en el Ocaína, pero creo que era en el Majora. Era lo más aleatorio del mundo, era lo peor. Me gusta ese cofre de ahí atrás. Porque no es mío, pero podría serlo. Mira, aquí también podemos haber cogido leche. ¡Eh, tú! ¡Eh, no, espera! Tú eres... Malon. Otra vez. O eres una de sus múltiples clones, como la que había en el Majora. Este rancho no es tuyo, ¿no? ¿Sabes? O sea... ¡Oh, niño de las... Del Hada! ¡Has vuelto! ¡Wow! Ese es el escudo del héroe en tu espalda. Un segundo. Si hemos vuelto, quiere decir que ya me conoces. Si ya me conoces, quiere decir que por lo menos los eventos del Ocaína of Time, hasta que nos hicimos mayores, sí que ocurrieron o tampoco ocurrieron. No estoy seguro. Tienes que haber ido... Haber estado involucrado en una heroica aventura. ¡Epona te ha echado de menos! Anda, también podemos coger a Epona. Epona, si te pongo las orejas de conejo, ¿pasa algo? ¿Sales de despedida? Epona te ha echado de menos. Sácala en alguna... Sácala alguna vez. Estoy seguro que no le importaría ir a la nueva aventura contigo. Tengo una idea. ¿Qué tal si Epona y tú os echáis una carrera? El uno contra el otro. Ha estado volviéndose muy rápida. O sea, yo con las orejas y ella con ser un caballo. Sí, ¿por qué no? Muy bien. Si puedes... Correr. Desde el bosque profundo. De vuelta al rancho. Antes de que lo haga Epona te daré un premio. ¿No sería mejor que montar en el caballo o qué? Nada. Pues vale. Carrera contra Epona. Esto sí que es nuevo. Eh, oye, ha salido ella. Antes no, vale. Súper volteretas. Estás perdida. Mira qué volteretas que no se puede aguantar. Oye, estos enemigos no había aquí antes, ¿eh? Estamos rotísimos. Chúpate esa Epona, no te necesitamos. De hecho, en el siguiente juego... No, sí, en el siguiente juego sí que hay Epona. Y además, claro, se va en el rancho este de los alienígenas y tenemos que rescatarla y eso. Me sobra tiempo. Wow, Mr. Zelda, lo has hecho Epona, así que seguro que es rápida, pero no es suficientemente rápida para ti, parece. Así que me la quedo. Como prometí, aquí está tu premio por ganar la carrera, Mr. Zelda. Este es el pájaro azul. Es Kojiro, una especie de cuco. Este es el último objeto. Una especie especial de cuco que es azul y es extremadamente bravo. No esperaba que este fuera el último objeto. Y mi tirachinas. ¿Quién se ha quedado mi tirachinas? Al contrario que otros cucos en el rancho, Kojiro es suficientemente valiente como para irse y explorar Hyrule. No es objeto tampoco, como puede no ser un objeto. Kojiro puede volar grandes distancias, usar pollo para ir a sitios. Y si alguna vez le pierdes, volverá aquí justo a mi lado. Vale, no es un objeto. Es cógeme. Coge al pollo para volar. Enseguida lo cojo. Vamos a explorar el rancho que no he hecho nada. Tú eres nueva. Y todo lo nuevo es malo. Y tu cara es extraña, ¿no? Tiene como más definición que otras caras. ¡Quiero orejas de conejo como esas también! No puedo coger a un cuco así. Gracias, extraña niña inquietante. Oye, por cierto, ¿tú por qué estás en este rancho? Este no es tu rancho. ¿Puedo coger a otro cuco en lugar de a el cuco que se supone que tengo que coger? Por cierto, entonces la carrera contraepona es obligatoria, ¿no? Porque yo creo que para progresar necesito este cuco. Vamos a ver quién está en este rancho. ¡Hola! ¿Tú también eres nuevo? ¿Eres nuevo o eras el tío que estaba en cama y nunca te vimos de pie? El cuco en el establo. Los cucos en el establo. Solo han sido muy ruidosos últimamente. Tal vez algo... Inusual haya caído al establo. Como estas dos rupias que son para mí. ¿Qué estás diciendo? Un segundo. Usa la cabeza, Link. Gracias. A ver. Primera persona. Cuéntame tus secretos. Ahí arriba hay algo. Eso es algo, ¿no? ¿Eso es una... ¿Eso es una piedra de la verdad? Parece una piedra de la verdad. ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Qué haría el zorro? ¿Por el tejado? ¿O es simplemente decoración? Eso parece una piedra. ¿O es un jarrón? No, son... 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 No son jarrones. Son... Contenedores de estos de leche. Me parece una piedra de la verdad. Estaba diciendo, ¿cómo subo yo ahí arriba? ¿A lo mejor esto no tiene nada que ver con nada? Vale, gracias, supongo. Pero por si acaso... Eh, usa la cabeza, Link. Gracias, Zelda... Eh, je, je, je. Ante la duda hay que usar la cabeza siempre, Mr. Zelda. ¿Qué te tengo dicho? ¡Ajá! Borras. El último objeto serán los guantes de fuerza para poder empujar cosas, o es que hay algo en medio. O es que tenía que haber apartado algo de la granja. El único secreto que hay en este romhack creo que son corazones. Así que... La recompensa por lo menos... Bueno, siempre puede ser un objeto. Nos falta un objeto. Oye, Epona. Una tontuna. ¿Y si te llamo usando tu canción que definitivamente me sé? ¿Puedes venir hacia mí y no tengo que andar como los plebellos? Ok, vale, pues yo tampoco te hablo. Se ha picado porque le he ganado la carrera. ¿Por qué estamos andando? ¡Corre! ¡Buenas! ¡Sí! ¿Por qué te crecen esas orejas tan grandes de tu cabeza? Es un gorro. Es... 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 Es la moda ahora. Los Deku están saboteando nuestro rancho. Por eso la chiquilla... No tengo que hablar con la gente sin tener la gorra puesta. Los Deku están saboteando nuestro rancho. Pero... Estamos trabajando en entrenar a los cucos para que... Entreguen los huevos ellos mismos. Hasta entonces tenemos que esperar... Que ocurra lo mejor. O sea, tendremos que... Sí, desear lo mejor. Ey, ya que tienes el pase Deku, no te importaría... Entregar este certificado de nacimiento a la tía esta. Sí, voy. Nuestra amiga está esperándolo. No... Debería estar en las profundidades del bosque, sí. Voy, voy para... Sí sé de quién dices. Sé, sé, sé quién dices. ¿Los pollos estos tienen certificados de nacimiento? Por cierto, bonito sprite del... Del... No, del Link to the Past. Del cuco. ¿Sabes si te hará las piezas de corazón? Es que no sé cuántas piezas de corazón hay. O sea, me haré las que pueda. O sea, las misiones secundarias parecen entretenidillas. Las estoy haciendo. Ya veremos si las hago todas o me salto alguna porque no sé dónde está. O porque no me cosco. Pero es que sería lo más probable. Con cinco corazones ya estoy bastante guay. Mejor que con tres. Hemos tenido este rancho durante muchas generaciones. Eh, podremos encargarnos de un problema tonto como los de Q. Buenas, yo sigo golizmeando por aquí. Ajá. Tú eras alguien en la Ocaína, puede, ¿no? Me suena tu cara. ¡Hola! Jovencito, ¿eres fan de los cucos también? Bueno, si no les pegas mucho, se puede tratar con ellos. Pero si no... Son nuestra mascota más fiel, puede ser. Pues, ¿cuál es el otro tipo de mascota? ¡Dampe! ¿Eres tú de este poblacho? Vaya rancho. ¿Tienes alguna relación con el tipo este? Porque tienes dos fotos de Dampe. Usa la cabeza ante la duda Link. Esto no sirve para nada. Solamente está por estar. Hay un cofre fuera. Que no estoy cogiendo. Y a lo mejor tiene algún objeto que es necesario. Dampe está... No, pero Dampe, si estamos en la época de chiquillo, Dampe todavía está vivo. De nuevo, estamos en la época de chiquillo. Supuestamente Dampe todavía está por ahí. A ver, está cascaete ya, pero... Pero todavía está por ahí. A lo mejor es un admirador secreto de Dampe. Puede ser, hay gente pato. Vale. Tu pollo estás para que te coja y para que plan... Ey, ¿qué hago en el pollo? A lo mejor no hace falta. ¡Uy! ¿Quién ha dejado un cofre aquí? Vale. Porque son 50 rupias no me quejo. Pero esperaba algo más. ¡Uy! Al Link se está gustando. Con los saltitos, ¿eh? No puedo entrar aquí dentro. ¡Jo! Una cosa antes de hacer lo que he venido a hacer. Con estos saltos tengo que poder llegar ahí arriba. Madre mía, cómo me voy. ¡Ajá! ¡Oh! Coger pollo, pero... De verdad sí que podía entrar por arriba. Guay. Me faltan... Tres, ¿no? Claro, esta es la primera nueva, ¿no? Por lo menos hay tres piezas más. ¡Uh! 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 Ya he visitado un montón de sitios en el mapa. No debe quedar tanto, tanto. Y tengo los dos objetos aquí. Interesante. Me faltan tres piezas, sí. ¿Gallina? ¡Wey! Ahora... Este es el camino que podía abrir antes. O sea, que hay dos formas de llegar hasta aquí. No, no hay dos formas. Esto es para salir, pero... La salida no debería estar bloqueada por una caja. Porque ha respawneado, ya no está rota. Hemos atravesado la caja. Buena caja. Vale. Misterio 1 resuelto. O sea, que aquí dentro no hay nada. Pero... Misterio 2. Si puedo subirme al tejado, quiere decir que puedo llegar hasta donde está Epona. ¿Cierto o no cierto? ¿O incierto? Como nuestro futuro, si sigo haciendo esos saltos. Epona out. ¡Epona! Vámonos de parranda. Epona. Epona no me hagas el vacío, por favor. Que tampoco es pa' tanto. ¿Si te toco la canción? Así mejor. Mira, pues que te den. Si luego me voy a terminar sin ti, no te quejes. Si te capturan los alienígenas o algo de eso. Bonitas rupias. Eso sí. Vale. Creo que he agotado todas mis opciones. Vamos a coger pollo. 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 Ven a mí. Pollo. Ajá. Me voy con el pollo azul. Hasta luego. Y las orejas de conejo todavía, maravilloso. Ah, pollo. Te voy a cogerte cada vez. Vale. Problema. Capucha. Problema resuelto. Vamos. Corre pollo. Uy. Corre pollo. Por cierto, a lo mejor te vendemos a los comerciantes estos que seguro que pagan algo bueno por ti. Cada vez. Pollo. No te escapes. Gracias. Por cierto, aquí hemos visitado todo, ¿verdad? Salvo. Ahí arriba no he podido entrar nunca. O sí. Sí, sí, no. Aquí arriba subí porque hay una vaina, literalmente, para agarrarse. Creo que lo único que falta es por aquí, por la izquierda. Y esto de aquí es misterioso, pero... ¿Habrá algo ahí arriba? Puede ser, ¿no? ¿Creéis que me puedo enganchar ahí? Es que ahora que tengo el pollo debería hacer lo que venía a hacer. Pero a lo mejor hay algo ahí arriba. Bueno, vamos a lo que vamos. Uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Interesante. Eh, pollo. Te tengo que dejar aquí, ahora vengo. Luego el pollo vuelve a la granja, si se nos olvida. Es una cosa a lo mejor digna de recordar. Un segundo, pero a lo mejor puedo lanzarte aquí arriba o allí. No, allí es mucho, ¿no? Esto es obvio que puedo hacerlo sin pollo. Bueno, la pregunta es, ¿puedo hacerlo con...? ¿El pollo que está...? ¿Pollo? Mira, creo que la opción del pollo va a ser que no. El pollo ha decidido irse a vivir al barranco. Luego lo volvemos a coger en el rancho. Pero a lo mejor si lo lanzo podía haber aterrizado en la plataforma, no lo sé. El pollo se ha puesto a flotar ahí pasando de todo, o sea... Hola. Ah, es verdad, puedo lanzar rayos láser, lo había olvidado. Digo, venga, date la vuelta para media hora, para esperar a que se dé la vuelta, para poder pasar. Eeeh, momento... Tú no estabas aquí tampoco. A lo mejor estamos por la entrada de atrás, pero esto es el árbol, ¿no? Por eso tienes mala cara. Debe ser algo que ha comido. Eh, vamos para allá, pero vamos, está claro que es por aquí. No creo que hubiera podido pasar al pollo a... La mazmorra. Son las raíces huecas. Pero no van a estar tan huecas. Y la puerta es el símbolo de una mano cogiendo un hada. ¿Quién ha decorado esto después? ¡Ah, no! No, desquieto. Fija el objetivo que se ha prendido fuego el murciégalo. Y ese fuego luego nos va a venir a nosotros, lo sabes. Vale, creo que esto es 100% mazmorra, de verdad, de la buena. Esto parece en puzles y cosas. Interesante, me gusta. Uy, pero con saltos más largos. Mejor mecánica EU. Vale, me he cagado. Vamos a ver lo que había abajo. Puesto es grande. Ok, esta es la forma de volver. No llego hasta ahí, ¿verdad? La virgen. Ok. Eh, ¿qué hora es? A ver si completamos la mazmorra. Pero no sé si después de esta mazmorra... De nuevo. Mi único conocimiento de este mod... O de este hack, o run hack, o como se quiera decir. Es que no es muy largo. Este a lo mejor... Hemos visto un poco la mazmorra. No, murciélago. No, esta vez no. Podríamos quedarnos aquí en la entrada, aunque ahora me han cerrado. Esto no es la entrada, he entrado por otro sitio. ¿Verdad? Y la exploramos el próximo día. Porque a lo mejor esto podría ser más larguillo. Tendría sentido. Vale, entramos por aquí. Que se parece bastante un poco a la entrada del templo de... Del bosque, ¿no? Podríamos dejarlo aquí. Y el próximo... Porque quieras que no hemos hecho cosas. Hemos cogido un pollo. Eso ya es progreso, ¿no? Tal vez. Porque tal vez la mazmorra esta se alargue un poquito. Y me gustaría hacer otras cosas hoy. Y a lo mejor mañana terminamos. Porque, de nuevo, creo que solo hay una mazmorra en este juego. Esa es la información que había, literalmente, creo que en la página de descarga del mod. Entonces, me parece que a lo mejor como me ponga yo mucho con esto, lo termino sin querer. Aunque... Tiene que haber un objeto en la mazmorra que nos sirva para hacer cosas en la mazmorra. A ver qué es. Porque solo nos queda uno. Es que de repente hemos progresado. Aunque ha sido todo estar en el camino de los Dekus y hacer cuatro tontunas. Se ha ido el rato. Pero parece que no hemos hecho cosas. El próximo día... Y he conseguido un montón de piezas de corazones. No ha sido raro. El próximo... Mañana más. Mañana. Mañana, sin duda, continuamos con el live stream. Y hacemos... El Trident of Power sin prisa. Ya lo... Puede que lo hagan... Mira, es mazmorra de verdad. Tiene mapa de mazmorra. Increíble. Solo tiene un piso. O a lo mejor me va mostrando los pisos más adelante. No lo sé. No tenemos el mapa. Uh, ¿habrá mapa? Y compás y todo eso. El próximo día. Mañana más. Vamos a pasar a otra cosa hoy. Lo dejamos por hoy. Venga, hasta ahora.